El boricua Pablo Cotto Martínez pasará 40 años de su vida en una prisión luego de ser sentenciado por abusar de un niño de 5 años en Pensilvania. Según las autoridades, el hombre de 48 años y natural del pueblo de Guayama agredió al menor en el año 2007. El hombre fue arrestado y extraditado desde Puerto Rico para el juicio que se llevó a cabo en febrero de este año. Cotto Martínez fue condenado en febrero y fue sentenciado a una pena de prisión de 20 a 40 años en una audiencia el pasado miércoles. Los cargos se presentaron después de descubrir el delito a través de una entrevista con la víctima juvenil en enero del 2020. Durante la sentencia, el acusado se declaró culpable de agredir a otras dos víctimas en Puerto Rico, por lo que cumplió 8 años de prisión tras el incidente ocurrido en Pensilvania. Al momento, no se han ofrecido detalles del parentesco o relación del agresor con la víctima. El juez, quien presidió el juicio y ordenó la sentencia máxima de 20 a 40 años, mencionó durante el juicio que la sociedad necesitaba estar protegida del comportamiento depredador del acusado.